Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este taller que está haciendo el ITAES hoy, en el cual vamos a tratar lo que es adecuación gradual a estándares de calidad. Esto es un camino a la excelencia y lo que estamos tratando de hacer desde el ITAES, cuando hablamos de acreditación plena, digamos que es el sumum de cualquier establecimiento de salud. Pero sabemos que hay muchos establecimientos que están en buenas o excelentes condiciones, pero no pueden hacer una acreditación plena y eso por ahí los lleva a desilusionarse o ver esto como algo lejano. Y entonces empezamos a trabajar y ya estamos sacándolo. Este nuevo sistema que es, la palabra no es, lo que voy a decir ahora a Ricardo Herrero no le gusta, pero es lo que sería una acreditación parcial. O sea, acreditaciones que ya se le puso mal la cara, pero es algo como para que lo entiendan, es una adecuación. ¿Qué significa? Tengo, si estuviéramos 100 estándares y tengo 50 estándares que estoy bien, trato de certificar o que el ITAES me certifique o verifique esos estándares. Eso provoca un cambio en la cultura de toda la institución y lo lleva a ver que es posible y entonces una vez que se certificaron los que estaban en condiciones de certificar van a ir por más y en algún momento van a terminar acreditando plenamente. Porque la realidad es que sabemos de los grandes contrastes que existen en la Argentina, sobre todo en todo lo que es salud. Me voy a extender un poco en una pequeña historia que es que en la antigüedad los ricos se atendían en sus casas y los hospitales eran para los pobres y desválidos. Los grandes adelantos tecnológicos, los grandes adelantos y tecnología en los hospitales hicieron que esto se tornara en un lugar seguro y aceptado por la gente. Entonces la gente se volcó masivamente a los hospitales. Y esto hizo que después se fue el turno de los profesionales. O sea, a buenos hospitales se los medía de acuerdo a la calidad y académica de los especialistas o profesionales que tenía. Esto después siguió con la categorización de los centros de salud. Basado en sus logros académicos, en sus actos médicos y sobre todo se llegó por ejemplo a lo que son los grandes centros cardiovasculares. Y entonces ¿qué ocurre? A partir del año 2000, basado en la premisa de Primum Nocere, o sea primero no hacer daño, comienza la era de la medicina basada en el paciente. O sea, llegamos a que para medir cómo estamos trabajando, tenemos que basarnos en lo que es la calidad y seguridad en la atención del paciente. Y con esto nace la acreditación. ¿Y para qué nos sirve acreditar a los establecimientos de salud para un correcto funcionamiento, una correcta economía, menos problemas legales, mejor funcionamiento? En el equipo de salud, mayor eficacia, más reconocimiento, trabajo más confortable. Y en cuanto al paciente, mejores resultados, mayor satisfacción, que es sinónimo de correcto funcionamiento del sistema. Es fundamental estudiar la percepción y la experiencia percibida por el paciente post tratamiento. Es la mejor forma de saber que estamos haciendo las cosas bien. O sea, con esta pequeña introducción de todas las escalas, desde épocas remotas a la actualidad, digamos que la acreditación se basa en la calidad y seguridad de la atención del paciente. Si se logra eso, de ahí para atrás estamos haciendo las cosas bien. Bueno, nada más Ricardo. Te cedo tu... Ricardo es nuestro director general del ITAES y él va a continuar con toda la exposición. Bueno, muchas gracias José. Como verás, si lo dijiste bien, mi cara... Yo sé que lo haces a propósito para que te ponga cara rara. Cuando hablamos de adecuación, de acreditación, hablamos de acreditación siempre, la consideramos global, pero bueno, el concepto, tal vez simplificar algunos conceptos hace que por ahí algunas cosas de las que vamos a hablar hoy se entiendan, pero como siempre preferimos, cuando hablamos ya con una semántica precisa, la acreditación siempre es global y uno puede ir cumpliendo etapas o adecuándose gradualmente al cumplimiento de los estándares y ese cumplimiento de las etapas puede hacer que se vaya acercando cada vez más un establecimiento al cumplimiento pleno de los estándares, que después será evaluado externamente y uno podrá decir que acredita que ha cumplido o que sea adecuado plenamente a los estándares. Para no demorar mucho más, voy a entrar directamente en tema. Yo lo que voy a hacer es una breve introducción sobre algunos de los cambios que nosotros buscamos a través de este proceso de adecuación a estándares. ¿Están ya viendo la pantalla? Sí. Me gustaría, perdón Ricardo, presentar a los otros oradores para que después a medida que vayan... Bueno, así después no perdemos tiempo, vamos haciendo un hilo directo en las presentaciones. Después que hable yo va a seguir Lilian Peuscovich, Lilian Peuscovich, la licenciada, es la coordinadora del área técnica del ITAES, ella es socióloga y está en el ITAES también desde hace muchos años. Después seguirá el doctor Ricardo Otero, que como dice él, estaba un día sentado en algún lugar y le apilaron ladrillos alrededor y de golpe se encontró que tenía el ITAES alrededor. En realidad yo diría que es mucho más antiguo esto. Me parece que lo que le apilaron es los ladrillos de la acreditación alrededor, porque empezó con el tema de la acreditación mucho antes de estos 26 años que tiene el ITAES. Así que me parece que lo que le apilaron fueron los ladrillos de la acreditación. Y después vamos a tenerla... nos van a contar un poquitito su experiencia. Tres establecimientos que se encuentran acreditados. Dos de... uno de la provincia de San Juan, el sanatorio argentino. Uno de la provincia de Córdoba, el Instituto Médico de Río Cuarto. Y uno de la ciudad de Buenos Aires, el Instituto FLEM. De parte de estos establecimientos van a hablar el doctor Pablo Romano, el doctor Piastrellini y la doctora María Fernanda Díaz. Hecha esta presentación, voy a pasar al tema que me compete. Disculpame, Ricardo. Sí. Sí, Pablo Romano, sí. Sí, sí. La presentación la va a hacer Pilar Gallardo, que es la ingeniera encargada del sistema de calidad y yo la acompaño. Ah, perfecto. Perfecto. No la había visto a Pilar, por eso no quise mencionarla. Por ahí tenía miedo de que se hizo la rata y la mencionaba y la dejaba... Está siempre presente Pilar, así que ahí está. Bueno, buenísimo. En realidad yo voy a tratar de ser muy breve, dos minutos, en simplemente mencionar en qué es lo que persigue el tema de la estandarización o la adecuación de un establecimiento de estándares de calidad y cuál es ese cambio cultural que se persigue y que necesariamente se debe dar para que el establecimiento realmente pueda decir que ha entrado en un proceso de mejora continuo a través de la adecuación a estándares de calidad. Esto lo que voy a mostrar ahora no lo hacemos, además de ser orgullosos, porque estamos orgullosos de que la ISCUA nos haya reconocido tanto como organización y como haber reconocido nuestros estándares. Pero no es solo por el orgullo este, que como digo, lo repetimos siempre, sino porque el hecho de estar acreditados por la ISCUA nos obliga a cumplir algunas cosas que ahora vamos a ver y por sobre todo entender algo que está en este último párrafo, porque hay una confusión en muchos lugares donde se habla, inclusive se habla de escalones de estándares, parece que hubiera estándares que están por arriba de otro o acreditaciones que están por encima de otras y en realidad la acreditación por parte de la ISCUA también estandariza a las acreditadoras y por lo tanto las que están acreditadas tienen una misma rigurosidad de estándares o están niveladas en sus estándares. Por lo tanto este concepto de que existen acreditadoras internacionales no es real, sino lo que existen son acreditadoras que cumplen con estándares internacionales y el ITAES es una de ellas y justamente la ISCUA lo que nos pone al mismo nivel a todas. Por eso es importante mencionar, pero además es importante mencionar porque al estar acreditada como organización y además tener acreditados los estándares con los que evaluamos a los establecimientos polivalentes, o sea, con o sin internación, al estar acreditados estos estándares por la ISCUA nos obligan a que los mismos cumplan con algunos principios. Si alguno de los estándares no cumple con alguno de estos principios en realidad lo que hay que hacer es rever el estándar o hay que eliminarlo. Nosotros tenemos obligación de que todos nuestros estándares cumplan con los principios de la ISCUA que son justamente que estén orientados a la mejora continua, que estén centrados en la persona y en el servicio que se le ofrece a la persona, que esté incluida la planificación y la gestión organizacional, que por supuesto esté incluida como atributo ya que ha tomado vida propia la seguridad del paciente, que incluya todo lo que es el desarrollo de normas y que por supuesto todos los componentes que están definidos en los estándares puedan ser medidos. Esto hace que todos nuestros estándares estén vinculados con alguna de las dimensiones de la calidad, con alguno de los atributos de la calidad, ya sea con los atributos, con las dimensiones técnico-científicas, con las dimensiones humanas o las dimensiones del entorno y todo esto siempre centrado en la persona. Así como que incluyen todos los atributos de la calidad. Esto es un requisito indispensable, como veíamos entre los principios, que el principio número uno es que tienen que estar vinculados a la mejora de la calidad. Si uno puede resumir tanto las dimensiones como los atributos de la calidad, uno podría decir que los objetivos de adecuarse a estándares son tres, entender las necesidades de la población, mejorar la calidad y la seguridad de la atención y hacer un uso eficiente de los recursos. Estos tres no están escritos para que quede bien los dos más cortos, uno arriba y otro al final, y el más largo en el medio. Es una casualidad, no es un tema gráfico, sino que esto es como, para los que les gusta la ciencia ficción, esto es como las leyes de la robótica. La primera ley no puede ser modificada por la segunda y la segunda ley no puede ser modificada por la tercera. Es decir, no podemos hablar de una calidad de atención si no entendemos las necesidades de la población a la que nos estamos dirigiendo y no podemos hacer un uso eficiente de los recursos y eso va en detrimento de las necesidades de la población y de la calidad del servicio. Entonces, uno podría parangonarlo con las leyes de la robótica. Y en realidad, el gran desafío, y con esto voy terminando, esto lo dejo a propósito, las diapositivas al costado para que vean que falta poco antes de que se estén durmiendo. En realidad, lo que se persigue con este cambio a través de trabajar con estándares de calidad es transformar el modelo asistencial. Cuando uno ingresa a alguna entidad acreditada o que está trabajando en el proceso de acreditación o que está trabajando con estándares, uno percibe rápidamente si realmente esa institución ha provocado el cambio que se estaba buscando o si esa institución lo único que está haciendo es tratar de cumplir con un checklist para terminar colgando algún certificado en la pared. En realidad, las que están en el segundo grupo, rápidamente en este proceso de mejora continua y realmente continúa con los nuevos modelos de programas de adecuación estándares y de acreditación, realmente el proceso es continuo, rápidamente se agotan en el tiempo y pierden entusiasmo. En cambio, los que realmente lograron ese cambio cultural y lograron transformar el modelo son los que después perduran en el tiempo y pueden seguir el camino de la mejora. Y en realidad lo que se busca es esto, es decir, transformar una institución que tiene un modelo asistencialista, centrada en el equipo de salud de la enfermedad con un uso excesivo de recursos tecnológicos y falta de articulación de las actividades, pasar al desafío de transformar esa institución en una institución que realmente piense en la persona y sus dimensiones sociales. Y cuando hablamos de personas es porque incluimos a todos, es decir, no solo los pacientes, sino sus allegados, el personal que trabaja en la institución y toda la comunidad sobre la cual pueda tener impacto esa institución. Este desafío de ir al modelo centrado en la persona y sus dimensiones sociales, lo que hace es que se logren intervenciones articuladas, un uso eficiente de los recursos y sobre todo una atención orientada al cuidado de la salud y no solo a la atención de la enfermedad. Por supuesto, transformar esto no es fácil. Sabemos que es lo que más demora, lo que más trabajo lleva, lograr este cambio. A veces es más fácil construir un edificio nuevo si se tienen los recursos, que lograr este cambio de la cultura, de la organización, porque lo que requiere es cambio de modelos mentales. Y los modelos mentales no se cambian tan sencillamente. Pero si los modelos mentales no se van adecuando a las nuevas realidades, lo que puede suceder es que el individuo o la organización a la que pertenece ese grupo de individuos no se puede adaptar plenamente a la realidad. Esta es la parte filosófica o afectiva del tema. Hay algunos que les gusta hablar de eficiencia y, como decían alguna vez, los que estaban en las áreas económicas, lo que no se mide no existe, lo que no se puede monetizar no existe. Entonces, simplemente como cuadro final, si tomamos solamente los eventos adversos y sin entrar en el daño social y humano que provoca un evento adverso o sobre las dimensiones sociales de los individuos, y hablamos solamente de los aspectos económicos, los eventos adversos debilitan a la, por ejemplo, que es una parte, uno de los atributos de la calidad, la seguridad, debilitan a las instituciones, este debilitamiento hace que disminuya la capacidad o la posibilidad de contar con recursos, esto hace que se tenga menos inversión para prevenir esos eventos adversos y entonces se hace un círculo vicioso que en algún momento, y como está en este momento la actualidad de la atención de la salud, puede ser catastrófico para la institución. Este círculo vicioso en algún momento puede ser el detonante de la catástrofe dentro de una institución y estamos hablando exclusivamente del plano económico, no estamos hablando de la catástrofe que es a nivel humano entrar en este círculo vicioso. Yo acá le voy a dar paso simplemente esto era dar un pantallazo de cómo impacta el trabajar con estándares de calidad en una organización de salud y le voy a dar paso a Lilian Pescovich que va a explicar un poco cómo es esto de trabajar adecuándose progresivamente a los estándares de calidad. Para los que tengan preguntas las dejamos para el final, así podemos ir cumpliendo con los tiempos. La idea es 10 minutos cada expositor, no más. Periódicamente en el chat vamos a publicar, estos son avisos parroquiales, vamos a publicar un enlace que es donde pueden solicitar una vez concluida la reunión, lo vamos a publicar también en el chat de YouTube, un enlace donde pueden solicitar el certificado de concurrencia. No los quiero entretener más. Lilian, todo tuyo. Gracias. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, sí. Exactamente. Voy a dejarla también al costado para que vean que es cortita. Bueno, la adecuación gradual a estándares, vamos a tratar de presentar este desarrollo que es nuevo, hoy. Pero bueno, como es nuevo, digamos, también tiene su antecesor y tiene que ver con repensar y repuncionalizar, algo que en Itaim venimos haciendo hace un montón de tiempo. Voy a intentar de dar las características de distintos programas y desarrollos que tomamos que fueron muy beneficiosos y que tomamos para desarrollar este. Y espero que cuando termine la presentación dejar en claro los conceptos nuevos y lo que entendemos por gradual que, bueno, para aclarar un poco lo que dijo José. como decía Ricardo, todo esto, este tema de la calidad y de implementar conceptos tiene que ver con un cambio cultural y como sabemos los cambios culturales no se dan en inmediatez y no se dan por imposición. esto del Itaim lo entendió hace bastante tiempo allá por el 2006 cuando Ricardo Otero diseñó el programa de alistamiento progresivo porque entendió que para llevar la acreditación a los establecimientos había que colaborar con ellos, había que mostrarles el camino, facilitarles el camino y las herramientas para que den cuenta que ellos lo podían hacer, que se podía llegar. progresivamente incorporando distintas prácticas, distintas maneras de entender la atención de la salud y ir creando hábitos. Entonces, el alistamiento progresivo fue un programa muy exitoso para el Itaim que nos enriqueció mucho como institución y creo que ayudó a muchos establecimientos a empezar a cambiar y tenía características particulares, como acá están expuestas en un programa que se planteaba a largo plazo, 36 meses, 3 años, había un acompañamiento de un evaluador en terreno de forma mensual, se trabajaba con el director médico o con los dueños del establecimiento en aquel momento, imagínense que en el 2006 no había áreas de calidad consolidadas, ni departamentos de calidad ni responsables de calidad específicos, los cronogramas no eran definidos de antemano como ahora, los cronogramas se iban haciendo en camino, cuando el evaluador llegaba a terreno, armaba la agenda con el director médico o la directora médica, se trabajaba por estándar, y el objetivo, esto es importante, era iniciar y acompañar al establecimiento en esa preparación para llegar a la acreditación, guiarlo hacia la acreditación. Este programa fue muy beneficioso, como decía, pero cuando nosotros hicimos un recambio de manual, actualizamos todos los estándares y incorporamos los criterios internacionales en el año 2014, plantear un programa así, al tan largo plazo, trabajando por estándares, con cronogramas por ahí no tan definidos, era imposible pensar por la cantidad de estándares que abarcaba el nuevo proyecto. Así que lo que hicimos fue agarrar toda esa experiencia, pensarla y reflexionalizarla, y se convirtió en lo que hoy conocemos como la etapa de autoevaluación y alistamiento, que es la puerta de entrada al programa de acreditación hoy. ¿Cómo lo refuncionalizamos? Bueno, se plantearon tiempos muy definidos, se espera que de 6 a 8 meses el establecimiento tenga la foto de cómo está, no que solucione todo, pero ya tenga planteado todo lo que tiene que hacer, con la opción de extenderlo a 18 meses, y en los 18 meses pasar a la acreditación, o sea, se da un margen de tiempo definido para llegar a la acreditación. El acompañamiento desde un evaluador en terreno también, que se denomina como coordinador porque va a seguir toda la etapa, pero va a estar acompañado por evaluadores diferentes según los estándares a tratar, y por un fuerte apoyo del área técnica que hoy es un equipo, ¿no? Ya en 2006, Ricardo estaba solo con su alma, y hoy hay una fuerte visión del área técnica en el trabajo del evaluador porque son muchos aspectos a tratar, entonces el área técnica va siguiendo al establecimiento y va siguiendo al evaluador, los cronogramas están claramente establecidos, desde el día 1 ya se hacen estimados a 8 meses lo que se va a trabajar en las fechas que se va a trabajar, y se trabaja por capítulo, por capítulo del manual, o sea, cada mes se trabaja un capítulo, y cada capítulo como ustedes saben tiene entre 1 2 estándares y cada estándar tiene una serie de subestándares, entonces todos esos temas a trabajar para poder hacerlos en una visita, digamos, hay un fuerte componente que también es innovador en esta etapa que es la auto-evaluación, o sea, que el establecimiento previamente se haya podido auto-evaluar y cuando se hace la visita en terreno ya sepa y tenga disponible lo que quiere que vea el evaluador, para que el evaluador sugiera y realice los comentarios que tenga que realizar. Una cosa importante también es el objetivo, ¿no? El objetivo es la acreditación en esta etapa, porque, digamos, uno ingresa al programa de acreditación por acá y el objetivo es llegar a la segunda etapa y acreditar y ahí entrar en el ciclo de mejor. Ahora bien, de estos dos programas, digamos, nosotros tomamos algunas características pensando en los establecimientos que nos convocan y tenemos una clara demanda y necesidad y que, como dijo José al principio, tuvimos que dejar a mitad de camino, ¿sí? Porque, digamos, no podíamos pensar con las características de esos establecimientos llegar a la acreditación en los términos, en las exigencias que tiene el programa ahora. ¿Sí? Entonces, la verdad es que siendo una institución que tiene una misión claramente establecida hace muchos años de trabajar en la calidad y la seguridad y teniendo establecimientos que están motivados y que quieren hacerlo, no queremos que la acreditación sea una trama, ¿sí? Queremos acompañarnos en ese camino. Entonces, lo que hicimos fue, o lo que pensamos, ¿no? Tomamos lo que está en el cuadro son las características que tomamos de los programas antecesores. Un programa, digamos, pensado a largo plazo, dar las 36 meses, el acompañamiento del coordinador, del evaluador y el apoyo técnico del área, por supuesto. Ahora, el evaluador, siempre decimos, el evaluador tiene que tener una actitud docente. Acá también va a ser docente. ¿Sí? Y ahora lo vamos a explicar. El trabajo con un referente de calidad que hoy sí existen, con un fuerte componente de autoevaluación y cronogramas flexibles como era en el alistamiento. Ahora vamos a ver flexibles de qué manera. El objetivo, que esto es lo importante, o lo que se resalta, que es novedoso, es que no se va a plantear con el objetivo de la acreditación, aunque para nosotros siempre el objetivo es la acreditación final, pero no se va a plantear de esa manera. Si no se va a plantear, digamos, para que el establecimiento empiece a internalizar cultura de mejora. que al fin ese es el objetivo de la acreditación. Pero bueno, se plantea de diferente manera para no ser tan rígido con eso. ¿Qué es lo novedoso? Que no vamos a trabajar ni por estándares, ni vamos a trabajar por capítulos. Vamos a trabajar sobre, es como un paso previo, vamos a trabajar sobre temas. Nosotros ya tenemos establecidos temas que son trazadores a todos los estándares, y que sabemos que en todos los establecimientos se encuentran dificultades para llevarlos adelante. Cuando digo todos los establecimientos, digo un establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires como de cualquier punto del país. Nosotros en el año 2017 hicimos un análisis de cómo impactaron los nuevos estándares en los establecimientos y ya tenemos temas planteados. Es más, en nuestro campo virtual ya estamos desarrollando temas que tienen que ver con gestión organizacional, con gestión de riesgos, con gestión por procesos. Entonces, vamos a ir desde el vamos, cómo los vamos a tratar a través de la capacitación. La capacitación sobre esos temas que siempre van a estar referidos a definir y conceptualizar, pero, digamos, en relación a los estándares que vamos a trabajar. Y los estándares, luego de esto, el trabajo gradual de estándares, ¿qué quiere decir? Y quiero que se entienda bien lo que quiere decir gradual para nosotros. Primero voy a decir lo que no quiere decir. No quiere decir que vamos a seleccionar algunos estándares y otros no. Los estándares se trabajan todos, porque una institución que toma la decisión política de mejorar tiene que mejorar todo, porque todo impacta en el paciente, en la persona y en su comunidad. Entonces, se va a mejorar desde la dirección médica, las áreas asistenciales, administrativas, mantenimiento, servicio de apoyo, tercerizados. Los estándares se trabajan todos. Ahora bien, se van a trabajar de manera gradual. Nosotros tenemos estándares que están compuestos por subestándares, y los subestándares están compuestos por una serie de criterios de calidad. Esos criterios fueron creciendo y se fueron desarrollando con los cambios de manual. Hoy tenemos un manual que acabamos de acreditar con la ISPA en el 2018. Entonces, esos criterios de calidad son los que vamos a graduar para trabajarlos por etapas o por fases. De acuerdo a los temas que vamos desarrollando. Esa es la definición de graduar. Pero al fin vamos a terminar de ver todos los estándares. En este diapo mostro algunos de los temas que nosotros, como les decía, tenemos ya identificados y en relación a qué estándares los temas para trabajar qué estándares. Por ejemplo, nosotros para hacer esta graduación o este trabajo gradual si vamos a trabajar sobre el estándar del quirófano bueno, vamos a empezar por criterios básicos de estructura, criterios básicos de recursos humanos y la normatización de procesos. El estándar de área quirúrgica hoy involucra un montón de otros criterios. Pero vamos a empezar por ahí y vamos a seguir gradualmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo termina esto? Cuando el establecimiento llega a todos sus subestándares llegan a un 50% de cumplimiento, ¿sí? Eso sería ya pasar a un cumplimiento parcial, nosotros le vamos a decir ya estás en condiciones de entrar al programa de acreditación, ¿sí? En la etapa de autovaluación del estamiento. Y el establecimiento va a decidir qué quiere hacer, qué quiere seguir en el programa de adecuación gradual o quiere pasar ya a otro programa. ¿Sí? Y este otro programa digamos ya entra a la etapa de autovaluación al dictamiento, después a la acreditación, a la mejora y a la etapa de mantenimiento. Siempre, digamos, el objetivo es internalizar la mejora continua, la cultura de mejora continua. Así que, bueno, creo que eso es todo. La verdad que estamos muy contentos de presentar este desarrollo porque si bien es algo que estamos presentando, es algo que venimos charlando hace un montón de mitades, es una necesidad clara y la verdad que queremos que para despejar miradas y crear conciencia acerca de estos temas, la mirada externa es fundamental. es aclaratoria y es objetiva. Y bueno, si hay alguien que sabe de mirada externa en este país es Ricardo Otero, así que le doy paso para que nos cuente en qué nos beneficie. Sí, si podés dejar de compartir la pantalla, Lili, así la habilita la de Ricardo, gracias. Gracias, Lili. Ricardo, cuando estés listo, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a volver un poquitito atrás de lo que se dijo hasta ahora, al revés que Ricardo Herrero y que Lilián, no les voy a mostrar la columna izquierda para que vean cuántas diapositivas tengo, pero les juro que son nada más que dos, tres contando esta que es la del título. El tema que me pidieron y que creo que vale la pena meterse un poquito adentro es por qué someterse a una evaluación externa. Más allá de que sea o no para acreditación, las evaluaciones externas son, en mi opinión por lo menos, parte inherente en la mejora de calidad. Y de las razones que yo encontré y que les voy a contar las pude dividir en dos grupos. El primero, perdón, esto no quiere correr, ahí está. Hay siete razones que serían las básicas, ¿verdad? La primera de ellas es porque la preparación previa, justamente lo que contaba recién Lilián, induce, capacita y ejercita a las personas, fíjense lo que les puse aquí, en mejora de la gestión, ¿por qué pongo mejora de la gestión? Porque es imprescindible para tener buenos resultados tener una gestión, un modelo de gestión, cualquiera sea, cualquiera de los modelos de gestión que existen, si bien hay uno o dos que son los más importantes y más difundidos, cualquiera de los que, de los modelos de gestión que existen a nivel de los establecimientos hospitalarios, y cuando hablo de hospitalarios hablo establecimientos de salud con internación, más allá de si son privados o públicos, es necesaria esta gestión, porque si yo no tengo un modelo no voy a poder mejorarlo, claro, no se puede mejorar lo que no tengo, y además este trabajo induce en las personas ese cambio cultural al que se refirieron tanto el doctor Herrero como la licenciada Peuscovich. El gestionar y el evaluar son dos aspectos enfrentados, pero parte de un solo elemento global que es la calidad, ¿sí? La calidad se la puede gestionar, se la puede evaluar, pero no se puede hacer una cosa sin la otra. No voy a profundizar más en esto, pero esto es así, créanme. El segundo punto es porque, claro, exige pensar sistémicamente. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura médica, especialmente en Argentina, pero en muchos países del mundo, en pensar en compartimientos estancos. Tradicionalmente nuestros hospitales estaban divididos en servicios que hasta tenían sus propias camas. Había camas de cirugía, camas de clínica, camas de traumatología, y no se podía internar en una cama un paciente que no correspondiera a esa especialidad. Esto hacía que el paciente fuera tratado exclusivamente como una cosa que tenía una enfermedad. Es lo que decía el doctor Herrero, el enfoque en la enfermedad. Entonces, si uno quiere mejorar la calidad, va a estar obligado a pensar sistémicamente. Entonces, les puedo asegurar que este es uno de los cambios culturales más importantes que tenemos que alcanzar. Cuando todos pensemos sistemáticamente, la cosa va a ser mucho más sencilla. El tercer punto, porque al someterme a una mirada externa, se pueden descubrir fortalezas, es decir, las cosas que uno hace bien y no se daba cuenta que lo estaba haciendo bien, y oportunidades de mejora, puntos que uno deja pasar, que no creía que fueran necesarios, o no se había dado cuenta nunca que podía mejorar en eso, a veces, a través de un mecanismo muy sencillo. porque todos estos hallazgos, el pensar sistemáticamente, las fortalezas y las oportunidades, la inducción, la capacitación, etcétera, 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 fomentan la toma de decisiones. Y acá hay algo que yo digo siempre, cuando uno habla de tomar decisiones, lo que habla es de hacer inversiones económicas, básicamente. A veces son directas, a veces son indirectas, pero en realidad esto tiene, el componente económico está directamente ligado a esta frase de tomar decisiones. Pero yo en salud tengo que tomar las mejores decisiones, porque si no, voy a estar en contra de mi propio establecimiento y por supuesto, mucho peor, en contra de los propios pacientes, en contra de las personas. Cuando hoy hablamos de personas, no estamos hablando solamente del paciente que está internado en la cama o que viene al consultorio externo, estamos hablando de sus familiares, además, estamos hablando de la población en general y por supuesto, estamos hablando de todos los equipos técnicos, asistenciales y administrativos y de apoyo con que cuentan los establecimientos de atención de la salud. La quinta razón es porque eficientiza el uso de los recursos, justamente, si uno encuentra los lugares donde puede resolver problemas o donde descubre fortalezas y puede reforzarlas más aún y además la toma de decisiones es coherente, el uso de los recursos va a ser eficiente, es decir, la ecuación económica de costo y beneficio va a mejorar. El sexto punto sería porque los sistemas de indicadores permiten el benchmarking y TAES es uno de los organismos que utiliza sistemas de benchmarking, o sea, sistemas de indicadores que se forman a través de bases de datos muy grandes, de pools de establecimientos que comparten los mismos criterios y uno puede obtener así indicadores de referencia. Estos indicadores de referencia llevan adelante o permiten que los establecimientos tengan un espejo donde mirarse y ver cómo y cuándo sus indicadores están igual por encima o por debajo de los indicadores que todos sus demás pares pueden obtener. En Argentina, además del del PICAM, por supuesto, está el programa Vida del Ministerio que tiene que ver con las enfermedades asociadas al cuidado de la salud, está el SATICU de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que tiene que ver con los servicios de terapia intensiva y está los sistemas de benchmarking en bioquímica como el PEC, por ejemplo, de la Fundación Bioquímica. Y el último punto se lo puse en negrita porque creo que es el corolario de todo esto, de estas razones básicas y es porque ayuda a mejorar la calidad. Es la conclusión más simple, más elemental de todo esto, pero en realidad es la que toma el resumen de todas estas razones. El segundo grupo de razones son razones de mercado. El mercado existe, el mercado no lo podemos evitar, por lo menos en nuestra cultura, el mercado es un componente esencial. Es un componente que puede tener, por supuesto, y no voy a meterme en esto, pero de todas maneras, puede tener muchas condiciones que nos favorezcan y también muchas que no lo hagan. La primera es porque permite competir por calidad de producto. en otras áreas del quehacer humano por ahí no es tan importante, pero en salud, como los financiadores suelen imponer aranceles, ya no puedo competir por precio porque estamos más o menos todos los establecimientos igualados en ese sentido. Entonces, la forma de competir, la forma de obtener mayores beneficios a través de conseguir mayor cantidad de pacientes o de pacientes, bien digo, es mejorar la calidad de mi producto, que me puedan elegir. La segunda de estas razones de mercado es porque algunos financiadores destacan a los que han superado una instancia. Es más, son pocos, pero hay algunos que incluso mejora los aranceles. El establecimiento obtiene una ventaja económica cuando está acreditado cuando se sometió a algunas de las modalidades de evaluación externa y la superó exitosamente. Algunas aseguradoras también, ustedes saben que el seguro de mala praxis es obligatorio en Argentina para los establecimientos de salud, pero los seguros de mala praxis son muy caros. Bien, el estar acreditado es un elemento que muchas aseguradoras toman como un reaseguro, valga la redundancia, de que ese establecimiento tiene menores posibilidades de caer en mala praxis que aquel que no está acreditado. Porque, por supuesto, mejora la imagen pública. Si yo puedo decir estoy acreditado, significa que yo me he sometido a un examen externo y además lo he superado exitosamente. Esto, quizás en nuestro país todavía no esté tan difundido, pero en muchos países del mundo y especialmente todos los que están al norte del Ecuador, la acreditación es un elemento que la población conoce, la población general conoce y tiende a elegir los establecimientos que tienen esta condición. El punto 12 es porque los financiadores y el Estado están interesándose e involucrándose cada vez más. Y esto es así porque tanto los financiadores como el Estado, a veces independientemente, a veces en conjunto, han descubierto que las modalidades de acreditación externa, tanto la acreditación como las modalidades de evaluación externa, perdón, tanto la acreditación como otras similares, les traen beneficios. Pueden elegir más fácil a los mejores establecimientos, e incluso, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en los cuales la acreditación reemplaza la habilitación. A ese nivel ha llegado. Por otra parte, el crecimiento de las organizaciones estatales de acreditación en el mundo es muy alto y se ha incrementado casi exponencialmente en los últimos 15 años. En Argentina esto no es así, el Estado argentino no ha desarrollado mecanismos de este tipo, pero bueno, esto es como cuando había un viejo dicho que cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Bueno, justamente por eso, si a los financiadores y al Estado les interesa la evaluación externa, bueno, tomémosla en consideración porque de alguna manera lo vamos a necesitar. Y la última de todas es la que a mí menos me gusta, pero bueno, hay muchas acreditadoras extranjeras que utilizan como un elemento de marketing la idea de que el turismo médico se incrementa hacia los establecimientos que están acreditados. Ustedes saben, turismo médico es el mecanismo por el cual las poblaciones de los países de mayor desarrollo económico tratan de resolver sus problemas médicos, especialmente los de alto costo en países donde puedan pagar menos, así de fácil. Entonces, estas organizaciones de los países de menor recurso pero que tienen buenas condiciones de calidad pueden a través de la acreditación o de otros sistemas de evaluación externa presentarse como atractivos para esas poblaciones de alto nivel económico. Bueno, y como les había comentado, creo que esta fue la última, así que les agradezco mucho. vamos a dejar de compartir, ahí está. Bueno, muchas gracias Ricardo, yo agregaría una que por ahí que tiene que ver también con el tema de estar acostumbrado a trabajar con estándares y por supuesto haber evaluado externamente de que realmente esos estándares se están cumpliendo porque lo hemos visto como experiencia durante esta crisis durante la pandemia hemos tenido muchas observaciones por parte de los establecimientos que el hecho de estar acostumbrados a trabajar con estándares y estar protocolizados y estar normatizados los ayuda y los ha ayudado a enfrentar esta crisis. creo que para eso quizás podemos escuchar ahora la experiencia de algunos establecimientos que de distinto localización geográfica distinta magnitud que han transcurrido por procesos de adecuación a estándares y que han logrado además que a través de una evaluación externa realmente se compruebe que esos estándares se encuentran cumplidos. Empezaría con Pilar Gallardo no sé si está por ahí la ingeniera Pilar Gallardo Hola ¿Cómo estás? ¿Se escucha? No te veía sí, sí te escucho y bueno nos contás un poquito la experiencia del sanatorio argentino de San Juan Sí, por supuesto Bueno, antes que nada espero que estén todos muy bien y queremos agradecer por la invitación del equipo de ITAES para nosotros fue una gran decisión acreditar y nos trajo muchos beneficios así que bueno es un placer contar nuestra experiencia Teníamos una pequeña presentación no sé si se podrá compartir Sí, sí, sí estás habilitada para compartir A ver Con el botoncito abajo que dice compartir si está en español o share si está en inglés A ver un minuto No estoy muy familiarizada con esto perdón ¿Dónde tengo que compartir? Y abajo hay un botón que se habilita la barrita donde están todos los comandos del Zoom el micrófono la cámara hay uno que es compartir o share screen depende si lo tenés en español o en inglés ¿Pilar querés que comparta desde acá? No te lo pasamos nosotros Dale Fiore Compartimos no hay problema Bueno, gracias Bueno, antes que nada comentarles un poco sobre nuestra institución que Sanatorio Argentino nace en 1974 nace como una maternidad privada y luego crece y evoluciona incorporando nuevos sectores nuevos servicios hoy se trata de una institución polivalente con gran diversidad de especialidades pero todavía muy marcada por la maternidad todavía es como el servicio más fuerte Bueno nuestro camino en la mejora continua inicia en el año 2000 donde se implementa un sistema de gestión de la calidad y se comienza a trabajar con distintas normas de calidad y se certifican diferentes normas pero normas más genéricas notamos llegó un punto donde notamos que era quizás ciertamente deficientes para el rubro quizás de la salud entonces fue cuando decidimos en el año 2016 comenzar con las normas ITAES bueno como muestra el gráfico la primera etapa fue la etapa de autoevaluación y alistamiento que en nuestro caso duró 16 meses tuvimos 6 visitas de los evaluadores de ITAES tuvimos el acompañamiento de una coordinadora que realmente siempre estuvimos muy agradecidos y vimos que era muy calificada y otros evaluadores que también fueron expertos en el tema arquitectos que vinieron a ver criterios específicos eso nos ayudó a adaptarnos al manual de agudos que en un principio veíamos como un gran desafío como algo bastante exigente pero gracias a ese acompañamiento pudimos adaptarnos y algo que destacamos de esta etapa fue que nos permitió en primer lugar ordenarnos mediante protocolos normas activas que si bien ya teníamos algunas normas ya documentadas algo que aprendimos también fue a incorporar la revisión periódica de esas normas y otro punto que que tomamos de esta etapa como algo muy positivo fue la incorporación de indicadores del PICAM esto nos permitió medirnos y poder compararnos con otras instituciones similares así que bueno como dice la frase lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar así que bueno realmente eso fue algo que nos benefició un montón en este camino de la mejora en la siguiente etapa la etapa de evaluación en nuestro caso duró cinco días fue realizada por un equipo evaluador formado por una coordinadora que creo que está conectada en este momento Sandra y tres evaluadoras más bueno la verdad que es un equipo muy capacitado muy calificado y bueno si bien el resultado ahí dice que fue la acreditación por un año más allá del certificado colgado en la pared como comentaba Ricardo hace un momento lo que destacamos fue el aprendizaje de esta evaluación porque fueron unos días de evaluación muy exhaustivos pero también la verdad que muy didácticos porque durante esos días aprendimos un montón y y bueno creo que en esta etapa lo que más destacamos fue como el cambio de cultura porque nos permitió entender el propósito de cada uno de los criterios y y eso nos llevó a un cambio de cultura que no era algo impuesto sino que que todo tenía un objetivo centrado en el paciente en la persona y y para brindar un servicio de calidad y de seguridad así que eso fue lo que lo que más destacamos de de esta etapa y lo que nos llevó bueno nos llevamos mucho aprendizaje y también mucho trabajo porque bueno nos quedaron varios criterios pendientes algunos incumplimientos y por eso bueno la acreditación fue por un año pero bueno a partir de eso elaboramos el plan de acción y lo que nos llevó a la siguiente etapa que es la etapa de mantenimiento donde tenemos visitas en forma semestral y bueno en esta etapa además de de dar seguimiento a ese plan de acción y ver en qué medida se van cumpliendo con todos los los pendientes la verdad que cada visita es un momento que esperamos todos todos los jefes de servicios la verdad que están ansiosos por recibir a la evaluadora y mostrar todos los progresos así que bueno eso la verdad que es muy gratificante ver cómo cómo ha cambiado esta mentalidad esta cultura de ver la evaluación como realmente una posibilidad de mejora a partir de la segunda de la segunda visita tuvimos la la extensión por dos años más de la acreditación y bueno la verdad que muy orgullosos de eso y bueno manteniendo esta etapa esto fue una encuesta que realizamos el día de hoy con con todo el equipo de de jefaturas de de líderes de cada uno de los servicios donde les hicimos una pequeña encuesta para saber su grado de de satisfacción con con la acreditación esta fue la primera pregunta en qué medida cree que es beneficioso para la institución contar con la acreditación de ITAES y vemos que la mayoría respondió por el puntaje máximo con 10 si pasamos a la siguiente pregunta cómo se sintió en el proceso de de alistamiento podemos ver diversas respuestas por parte de todo el equipo se sintieron cómodos acompañados motivados otros preocupados tranquilos inquietos yo creo que esto muestra un poco bueno un montón de 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 sensaciones que que nos genera el ser evaluado por por una persona externa pero pero bueno la verdad que sí resaltar cómo pudieron manejar todas esas emociones los los evaluadores porque realmente de cada una de las visitas sacamos muchas cosas productivas en la siguiente cómo se sintió al ser evaluado por los auditores de ITAES en la visita de acreditación y de mantenimiento bueno acá más o menos las respuestas son similares muchos sentimientos encontrados de estrés de aprendizaje pero pero bueno la verdad que todas las respuestas fueron muy muy positivas la mayoría resalta que se sintieron muy cómodos y y que aprendieron de de estas visitas no sé si hay una última y en qué cree que benefició a sus sectores específicamente y bueno hablan sobre todo de los protocolos de de estandarizar los procedimientos que eso fue bueno realmente un gran trabajo que que se hizo y que como resultado de esto creemos que que bueno sobre todo fue este orden que nos permitió en todos los procesos de la institución y y bueno esos son un poco los los beneficios que queríamos enumerar en esta presentación eh además de bueno del orden de del cambio de de cultura también destacar el acompañamiento permanente de todo el equipo de Itaes y así como también las las capacitaciones que que siempre nos permiten eh nos mantienen actualizados eh así que bueno esos son un poco los los beneficios que queríamos resaltar y agradecerles por por este acompañamiento permanente bueno muchas gracias Pilar eh por supuesto dejamos después preguntas para el final y ahora le voy a pedir a Mario Piastrellini que andaba por ahí recién si nos cuenta un poquitito su experiencia en el Instituto Médico de Río Cuarto uno de esos establecimientos donde uno lo conoció antes y después y cuando uno ingresa en este momento realmente respira eh el cambio cultural que les ha provocado la acreditación realmente es uno de los institutos que uno que uno más orgulloso se siente eh Mario todo tuyo estoy buscando tengo un problema en la computadora y estoy buscando el el archivo está puesto ¿eh? ah está puesto ya está compartido ah bien 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 no sé quién fue el el mago pero ya está en pantalla bueno eh bueno la experiencia nuestra la verdad eh que tiene eh que tuvo dos etapas eh una etapa eh no me voy a referir a estos temas pero vale la pena decirlo eh porque hubo un hito importante tuvo dos etapas somos una institución del interior del país eh donde eh del interior del interior se puede decir y la alta dirigencia de la institución eh definió un día empezar a trabajar o entrar o subirnos al tren de la calidad eh eh en ese camino nosotros eh lo dividimos eh eh en un hito que fue el el que nos descarnó y que fue haber decidido hacer eh un una evaluación eh previa antes la antes de la final y nosotros tuvimos todo un proceso de evaluación de construir mentalmente eh un montón de cuestiones y cuando llegamos a esa evaluación eh fue muy importante porque nos nos desnudó y no nos mostró cuestiones eh que habíamos resuelto mal que habíamos encaminado mal y el haber hecho esa ese ese como simulacro de evaluación y que vinieran gente de todo el país a evaluarnos eh fue como que nos mostró el camino eh eh en en la cuestión de 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 hablar eh puntualmente eh cómo fue nuestro camino hacia la calidad eh existen algunos conceptos que son interesantes en cuanto eh qué nos llevó a pensar esto eh lo primero fueron nuestros usuarios nuestros usuarios o nuestros pacientes eh eh en estos momentos no es como antes que depositaban la eh su salud ciegamente en las instituciones y los profesionales hoy los los usuarios existen exigen derechos y garantías de lo que uno hace y eso nos llevó a nosotros a decir bueno tenemos que estar a la altura de eso eh también pensamos dijimos que los pacientes que saben de calidad y que y que piensan al respecto y y uno cree por ahí que la gente no sabe lo que es eh las instituciones de salud que trabajan en calidad y cuando uno hace encuestas o o investiga la gente sí sabe a lo mejor no sabe lo que es el ITAES a lo mejor no sabe lo que es un procedimiento pero sí sabe que quiere eh una buena atención que quiere una buena hotelería y que los que los atienden sean gente idónea y prueba eh y eso nosotros lo pudimos hacer a través de una encuesta eh y un día nos preguntamos ¿qué es calidad para el instituto médico? eh bueno yo me puse a investigar y a convencerme a mí mismo si yo iba a liderar eh este proceso desde lo táctico tal vez tal vez no desde lo estratégico decir ¿por qué vamos a hacer esto? y eh encontré eh cuestiones que que me marcaban ese camino hacerlo correcto en forma correcta a tiempo todo el tiempo desde la primera vez mejorando siempre innovando y siempre siempre satisfaciendo a nuestros clientes eso tiene que ver con el principio los principios la integridad de los contenidos de la destreza de la oportunidad de la máxima capacidad técnica de la obra bien hecha de la autenticidad del bien de la eficacia de la efectividad de la eficiencia un montón de cosas que eh cuando uno las integra eh está la excelencia la calidad y la seguridad como cuestiones eh eh cardinales eh ¿por qué trabajar en para acreditar calidad? eh yo soy terapista y bueno eh traté de buscar eh eh publicaciones que que me convencieran eh Danny Zimmerman una una terapista muy famosa de Estados Unidos dijo y pudo comprobar entre nueve servicios hospitalarios una menor mortalidad en aquellos con mejor organización protocolización y coordinación entre médicos y enfermeras y lo publicó en el año noventa y tres en la revista eh critical care medicine Deming una persona que no tiene que ver nada con la salud pero sí con lo industrial acuñó algo que creo que es puntal del tema de la calidad que dijo que en el ámbito industrial las únicas empresas que sobreviven y tienen beneficios duraderos son las que incorporan la excelencia en toda su cadena de producción esas cuestiones a mí me decían bueno tenemos que ir por ese camino y después bueno tratamos en el instituto médico de ver las políticas que nosotros teníamos que empujar para que se sustuvieran este este proceso y en ella bueno el desarrollo del potencial humano fue algo fundamental la conciencia de la cultura ética de la calidad centrada en la seguridad del paciente fue otro y por último el trabajo en equipo estas cuestiones fueron muy importantes cultivarlas y que las visualizáramos todos para empezar a dar los primeros pasos nuestra meta era la acreditación y bueno el objetivo institucional era empezar a trabajar en el camino de la cultura de la calidad ¿cuáles fueron nuestras primeras acciones? lo primero que hicimos fue contratar un asesor en el programa de calidad porque nosotros no teníamos idea de qué se trataba y lo trajimos al profesor y al maestro Carlos Romero que él nos iluminó que está ahí representado en el powerpoint se van a dar cuenta quién es y él la verdad que nos abrió los ojos nos habló nos guió y nos fue mostrando y nos fue dejando equivocar y nos fue para nosotros fue muy importante otra acción fue comunicarle a la gente la decisión del directorio de ingresar al programa eso fue algo muy importante porque los teníamos que convencer a todos y si uno no comunica no convence conformar un comité de calidad nosotros no teníamos idea de lo que era eso y lo conformamos y nos sentábamos y nos mirábamos decíamos y agarremos el librito este y busquemos hasta que un día nos dimos cuenta que el comité que habíamos armado éramos unos legos no teníamos idea entonces llamamos al ITAES y conformamos un grupo de evaluadores propios que fueron hicieron el curso hicieron experiencias por otros lados y volvieron y nos dijeron che muchachos esto se trata de estas cuestiones bueno y ahí creo que empezamos a entender de qué se trataba el manual y a dónde apuntaba yo desde la dirección me tocó generar estrategias o bandas donde íbamos a trabajar hacer un plan estratégico de la dirección médica un manual de organización y lo que creo que es lo que sublima todo el trabajo que es un plan de mejora continua lograr un tablero de comando como dijo la doctora que habló antes que de mi exposición que muy bien lo marcó medir es fundamental para saber dónde uno está parado y para saber qué decisiones tiene que tomar y qué cuestiones tiene que hacer en pos de la mejora eso lo hicimos generamos una visión una misión no solamente desde lo estratégico y desde el directorio sino hicimos que cada sector y que cada componente las enfermeras la administración recursos humanos el quirófano la guardia cada lugar tuviera su misión y su visión porque creíamos que era fundamental saber qué teníamos que hacer y mirar a dónde teníamos que ir era fundamental después bueno aparecieron las priorizaciones de esos objetivos la ética de trabajar en calidad la seguridad del paciente y del equipo de salud gestión del conocimiento el aprendizaje y la perfección perfeccionamiento continuo guías y manuales de práctica clínica definición de una matriz de riesgo estratégico operativa financiera tableros de reportes de auditoría médica y supervisión de la seguridad del paciente tableros de reportes de supervisión y resultados económicos historia clínica digital fueron un montón de cuestiones que nosotros creíamos que teníamos que consolidar para cumplir con todas las cuestiones que pedía el manual que nosotros debíamos hacer organizamos la dirección definimos puestos objetivos hicimos un organigrama que no teníamos no teníamos ni organigrama nosotros y hasta que pudimos hacer un plan de mejora continua con un pequeño tablero que nos decía cómo y qué cuestiones íbamos a medir quién iba a analizar qué grupos iban a analizar todas las cuestiones que íbamos a medir y qué comités o grupos de decisión iban a hacer los análisis y tomar las decisiones en cuanto a las medidas de mejora eso se instauró hace mucho tiempo y continúa hasta hoy tratamos de innovar de tener guías para el paciente internado dar a conocer los derechos informar mucho nuestras paredes queríamos que hablaran bueno y contarles de que trabajábamos en la seguridad que trabajábamos en darle la excelencia bueno todo lo que fue señal ética y todo lo que tuvo que ver con seguridad del paciente y comunicación en la institución se vio y luego bueno tuvimos encuestas de cómo nos veían nuestros pacientes y nuestros colegas y la gente que trabajaba y bueno de a poco fuimos mejorando hasta que tuvimos en condiciones de ir al primer evaluación que yo les dije al principio nos fue pésimo nos mataron en esa evaluación fue una cuestión de que pero teníamos la consigna de decir la verdad no podíamos decir no porque esto el doctor se viste y le explica al paciente no nosotros llevamos lo que habíamos hecho que no era poco pero decíamos las cuestiones tal cual estaban y eso nos sirvió para que el ITAES nos dijeran ustedes han hecho bien esto han hecho mal aquello y les falta esto y ahí fue como nosotros tuvimos un año más que fue como que abrimos el nitro y cuando llegamos a la evaluación final nos evaluaron en esa época eran más de 580 estándares y subestándares y no sé si hubo uno que no aprobáramos y tuviéramos menciones de innovaciones y de fortalezas y aprobamos por los 3 años que en esa época era la modalidad de acreditación creemos que esa inyección de alegría yo nunca la vi en la gente vivir esa experiencia fue una cuestión que nos cambió para siempre y las conclusiones que llegamos es que acreditar calidad para el instituto médico al final no fue un objetivo decir nosotros queremos ser calidosos no fue un pretexto para la transformación humana porque eso fue lo que nosotros conseguimos permitió movilizar a las personas hacia la mejora continua eso fue la esencia nada más y después nos aportó qué nos aportó la doctora hizo una una encuesta yo bueno qué me aportó la calidad y si yo se lo preguntaba a la gente de calidad y que trabajó en calidad estaríamos todavía haciendo la lista de lo que nos aportó se lo aporté y le pregunté le digo qué nos aportó calidad al que menos había trabajado en calidad de todos los profesionales del instituto médico el doctor Héctor Collosa mi amigo de la vida y lo más querido que tengo y le dije Héctor vos qué crees que nos aportó todo este trabajo y él me dijo nos perfiló mejor y lo mejor posible al devenir de la prolongada crisis en la que vivimos me dijo lo único que has hecho vos es acomodar la institución a la crisis en la que navegamos dice y tenés más herramientas y vas a tener fortalezas para sortearla dice y la verdad que él sin demasiadas cuestiones me dio una explicación de que bueno eso es mejor de que porque tengo calidad me van a pagar más o porque soy calidad se me van a caer menos los pacientes esas son cuestiones que tienen que ser sí o sí pero me parece que esto es muy válido es decir trabajamos en calidad para adaptarnos a la crisis y tratar de sortearla no sé cómo vengo del tiempo ahora me gustaría hablar de los obstáculos tuvimos un montón de obstáculos Mario dos minutos bien en la cumbre estratégica falta de visión estratégica integradoras intereses accionarios no alineados compartimientos estancos fallas comunicacionales prejuicio en el plate profesional subestimación del plantel profesional al mismo tiempo resistencia al cambio en la segunda línea en la área táctica temor a ser evaluados temor a la pérdida de autoridad ocultamiento de la información coaliciones obstructivas fallas comunicacionales prejuicios con respecto al personal resistencias de cambio bueno en los profesionales el individualismo los prejuicios con respecto a los directivos intereses económicos no alineados fallas comunicacionales desconfianza rechazo a la imposición desconocimiento fallas comunicacionales rechazo al control castigo o ausencia de premios o sea nosotros era todo reglamento y nos olvidábamos de los premios temor no nos dábamos cuenta que la gente no respondía por el temor entonces bueno fue un un aprender hacer y a transitar esto y que creo que bueno como experiencia yo se la recomendaría a a cualquier institución porque así uno no acredite mejora gracias y disculpen que soy tan largo ya te conozco ya te conozco gracias mario realmente un placer seguimos con maría fernanda díaz del instituto fleni anda por ahí maría fernanda acá estoy acá estoy querés que te pasemos nosotros la presentación a ver ahí me parece que ahí la ahí la comparto no sé si acá está ahí se ve todavía no ahí ahora sí ahora sí se ve bien o perfecto sabes que nos están quejando de youtube los que pusimos la lo que no pusimos presentación en pantalla completa porque en youtube no se ve tan bien así que te voy a pedir si la puedes poner en pantalla completa ahí se ve bien ahí está bien bueno voy a tratar de yo había preparado como nos había ayudado el camino de la acreditación para la preparación en la pandemia ¿no? bueno me parece excelente María porque bueno este es nuestro equipo porque siempre cuando hablamos de calidad siempre es un servicio que le falta gente ¿no? en general en todos los en todas las las instituciones salvo algunas instituciones que tienen mucha gente es un esfuerzo a pulmón bueno nosotros estamos compuestos por un staff de médico que es bueno la doctora Florencia Láscar que es especialista en terapia intensiva como yo tiene un posgrado en calidad de seguridad de paciente y también pertenece al comité de calidad del hospital británico tenemos una licenciada en enfermería la licenciada Andrea Leighton que es responsable de seguridad de paciente y es docente universitario del CEMIC y de la fundación hospitalaria la señora Andrea Daniela Tamborini que es responsable administrativa analista de calidad y especialista en biostatística y la señora Vanina Tikian que es analista en calidad bueno la fundación se creó en 1959 es digamos que es monovalente aunque también atiende pacientes cardiológicos fundamentalmente neurológica para niños y adultos con dos sedes una que atiende agudos en Belgrano y otra rehabilitación en Escobar bueno nosotros veníamos con experiencia en la acreditación y desde el 2003 después reacreditamos en el 2007 en el 2010 y en el 2013 pero en el 2018 o en bueno en la preparación de la acreditación del 2018 nos encontramos con que teníamos normas ISCUA que no fue nada fácil esto porque bueno era mucho más difícil la acreditación Sandra nos acompañó en todo momento sabe de mi inquietud y de mi ansiedad como terapista intensiva me costaba mucho desde estar sentada hasta ver todas las normas y la verdad que me costaba mucho así que ella nos acompañó en todo momento la verdad que Fleni cuenta con el lineamiento estratégico de la dirección médica y eso nos ayudó muchísimo a que todo el tiempo teníamos el apoyo de la dirección pero cuando llega la pandemia nos encontramos con un escenario diferente porque el mundo se declara en emergencia y el paradigma ay perdón voy para atrás y el paradigma es diferente estábamos conociendo un nuevo patógeno los riesgos de transmisión eran muy dinámicos y también los estábamos conociendo hoy sabemos que hay 24.9 millones de contagiados y las muertes ascienden a 841 mil y en la Argentina tenemos 14% de los contagiados que pertenecían al sistema de salud o no personal de salud con lo cual todo esto era un desafío y yo estoy segura que todos aquellos que no están que no habían acreditado todos aquellos que no acreditan estándares de calidad no están preparados para esto así que además los pacientes tenían una patología diferente tienen miedo a concurrir a la institución de moras y nosotros aprendíamos o aprendemos de pruebas y error si bien teníamos la experiencia que habían tenido en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica incluso teníamos todos los que conformamos las instituciones tenemos los mismos problemas los enfermeros los médicos los técnicos los camilleros incluso nosotros los médicos y los enfermeros y los quinesiólogos tenemos la ventaja de que estamos acostumbrados a atender pacientes con patologías pero nosotros nos veíamos desde calidad obligados a educar a gente que nunca pensó que iba a tener que estar educada en cuidarse de esta manera como por ejemplo la gente de sistemas que ni quería ir a arreglarle un teléfono a las habitaciones o la gente de mantenimiento que había que enseñarle a vestirse y desvestirse la parte de las mucamas que tenía 25 pasos y nosotros pretendíamos acordarnos de memoria yo reconozco que repetía una y otra vez cómo eran los pasos hasta que en un momento dije no hagámosle un checklist y que se vistan de a dos y que hagan los pasos de a dos porque esto no funciona nos encontramos ante la falta de insumos y teníamos que hacer protocolos rápidos escribirlos porque además no podemos hacer otra cosa que escribirlos y teníamos que estar adiestrados en el tema entonces la gente de organización y métodos estaba realmente muy familiarizada con esto y cada vez que le pedíamos que teníamos que sacar algo para el COVID estaba muy familiarizada y lo sacaba rápidamente además nosotros teníamos una contaminación informática tremenda hoy tenemos 50.519 artículos y lo buscamos en PASMED de COVID con lo cual buscábamos información y se nos inundaba todo pero además los familiares estaban angustiados las quejas llevaban por doquier la gente se enojaba porque no los dejábamos entrar porque no los dejábamos acompañarlos entonces todo era una queja y se trabajaba ante una situación realmente de mucha tensión y se trabaja todavía entonces en qué nos ayudó la acreditación el tener la experiencia de la acreditación primero en que estábamos acostumbrados a observar y a planificar a que nuestro pensamiento siempre era en mejoras que teníamos el hábito de cumplir de cumplir estándares y crear procedimientos formularios y políticas de trabajar en equipo permanente para hacer las políticas Sandra sabe que nos costó mucho todo esto y ella se sentaba y la verdad que siempre fue mucho el apoyo que nos brindó para esto que los profesionales ya estaban comprometidos en la mejora continua y ya tenían el pensamiento hecho para la mejora y esto nos ayudó a reafirmar la confianza en los pacientes en el público mediante la seguridad la accesibilidad la atención nos ayudó a educar a la familia y también nosotros hacíamos recorridas con el grupo edilicio y todo el tiempo reevaluábamos la planta física que también era una de las exigencias de ITAES y las recorridas en cuanto a la calidad percibida hicimos encuestas de satisfacción habíamos hecho para la entrada hicimos una declaración jurada que la gente tenía que firmar que era una especie de documento interno para la circulación donde decían que no tenían fiebre que no han bebido al exterior todavía la siguen haciendo y que no tenían síntomas compatibles con COVID si tenían algún síntoma no podían entrar y tenían que ir a la guardia activando un protocolo que era de pacientes COVID y ahí eran evaluados después de esto hicimos una encuesta telefónica para ver si los pacientes se sentían contenidos y confiaban en estar en la institución y también cuando la primera evaluación que tuvimos con Sandra nosotros no hacíamos encuestas y nuestro mayor problema era cómo la íbamos a evaluar las encuestas así que ahora después pudimos llegar a hacer unas encuestas con un sistema terciarizado y lo hicimos con oportunidades de mejora entonces esta es la intranet de Fleni y se nos ocurrió hacer en vez de buscar los POE y cómo eran los procedimientos y todo se nos ocurrió en la intranet de Fleni hacer algo que fuera esto que es información importante de coronavirus y cuando uno clickeaba acá tenía todos los consentimientos informados los procedimientos todo lo que habíamos escrito que era directamente de coronavirus entonces los residentes los médicos los cirujanos todos todos se entraban y directamente tenían toda la información y unificábamos la información de esta manera bueno sabíamos que debíamos brindar tranquilidad tolerancia a los cambios hicimos un comité de comité crítico hablamos con recursos humanos trabajamos con infectología tratamos de estimular el liderazgo de las segundas líneas comunicación efectiva hicimos un comité que era el comité de líderes COVID que tenía representantes de cada uno de los sectores por ejemplo de mucamas de mantenimiento de 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 neurología de 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 comunicación todos independientemente sean asistenciales o no asistenciales desde mucamas hasta gerentes tenían representación en este grupo líder COVID o sea todos estaban emponderados para poder asegurarnos que se iba a llegar a cabo la seguridad la verdad tuvimos el apoyo de todos teníamos un grupo de WhatsApp que claramente no era para hacer nada que no fuera cuidarnos y este mismo grupo tenía mail con lo cual cuando veíamos desvíos tratábamos de solucionarlo sin que esto fuera inquisidor y lo llevamos a cabo muy bien y esto nos resultó también tenemos indicadores que son indicadores obviamente personal contagiados contagiados si fueron dentro o fuera de la institución y nos sirvió para planificar bueno hicimos la declaración jurada también la temperatura de ingreso teníamos un sistema de detección rápida de los casos mediante la declaración jurada esta detección rápida primero pensamos que era solamente en las entradas y nos dimos cuenta que también se podía activar el protocolo COVID en tomografía porque de repente venía un paciente que venía sin fiebre y que venía de la guardia con otra patología como por ejemplo cefaleas y cuando le hacíamos una tomografía por X motivo tenía infiltrados compatibles con COVID entonces también activábamos el protocolo y ingresó gente al grupo líder COVID gente de resonancia y tomografía tomografía hicimos hicimos revisión de todos los procesos en cuanto a los elementos de protección personal hicimos videos hicimos uso de pop up y learning se hizo información en las pantallas tanto para el público como para las internas como por ejemplo en el comedor se hizo simulaciones de vestirse y desvestirse capacitaciones para el personal recorridas se prepararon kits para la intubación para que cuando tuviéramos que intubar estuvieran todos los elementos de protección personal en el mismo kit uno para kinesiólogos otro para enfermeros y otro para médicos para que no tuviéramos que estar buscando y evitar pérdida de tiempo las recorridas primero fueron educativas y después de puesta en marcha en cuanto al diseño en cuanto a la cartelería lo diseñábamos con la ayuda de diseño pero lo imprimíamos lo plastificábamos nosotros y lo íbamos a colocar porque como no había gente y hubo bastante gente que no pudo estar por la pandemia lo hicimos calidad también en las recorridas detectamos que hubo que en los vestuarios había mucha gente que en el momento del cambio se sacaba el barbijo obviamente entonces se sugirió cambio de horario de mucamas para evitar aglomeración de gente en el comedor ya van a ver se dispuso un metro y medio de distancia entre los comensales comían todos mirando para el mismo lugar se dispuso soluciones sanitizantes en cada una de las mesas y se puso una carpa de afuera del comedor para aumentar el espacio de comedor bueno lo del grupo líder COVID y estas son las encuestas que antes estuve nombrando el paciente cuando se va de FLENI al otro día le llega un mail en el cual el 50% de la gente se le pregunta el grado de satisfacción que tuvo con la actitud del profesional y del otro 50% se le dice que ponga por importancia relativa las mismas preguntas y entonces se multiplica una por otra y se obtienen las oportunidades de mejora y se sabe con esto dónde podemos actuar más en qué sector podemos actuar más según nuestro cliente nuestro paciente que es para él más importante si es más importante el edilicio la empatía del paciente y vemos según los cambios que hemos hecho mes a mes qué cambios hemos hecho y cuál es la opinión del paciente bueno la comunicación fue muy importante para nosotros en todo momento y yo creo que esto lo pudimos lograr si sí o sí si estábamos acostumbrados en la acreditación y con la forma de trabajar de las acreditaciones si no no lo hubiéramos logrado la organización y la forma de pensamiento de toda la institución no sólo de calidad porque la verdad que toda la institución trabaja cuando uno acredita no es solamente un sector estas son las capacitaciones estas son las mucamas trabajando todo el tiempo de a dos algunas ideas también hubo apoyo psicológico esto es edilicio la separación las pantallas digitales con información de covid para el público estas fueron las mesas del comedor que le pusimos rayas para que de este lado no comieran al principio nos costó mucho porque la gente igual comía de este lado de la mesa pusimos logos para que no comieran donde está la ambulancia se le toma la declaración jurada pusimos acrílicos estas son algunas de las carterías que pusimos también teníamos en cuenta que las segundas y terceras víctimas que eran los médicos los enfermeros todo lo que estábamos sufriendo porque además teníamos compañeros incluso tuvimos compañeros nuestros que fallecieron en la pandemia así que nada fue fácil apoyarnos entre nosotros tener que estudiar no pudimos reunir más en Ateneos lo tenemos que hacer por Zoom así que todo esto cambió un montón y bueno creo que el secreto es recorrer escuchar esquizar escribir y planificar y ver si todo lo que hicimos dio resultado bueno y esto es lo último que es brindar calidad y seguridad a los pacientes y garantizar la continuidad en la institución bueno gracias muchas gracias María Fernanda realmente creo que fue un cierre muy bueno no sé si tenemos preguntas podemos podemos ir adelantando una que se hizo por el chat Tomás la tenés vos por favor si la leo dice sería muy descabellado pensar en iniciar la acreditación de calidad por etapas para llegar al menos en una primera etapa a un nivel de aceptabilidad que en principio minimice riesgos en áreas críticas bueno justamente es lo que estamos proponiendo no para acreditar por etapas porque de nuevo la acreditación el concepto que es global pero sí una adecuación gradual a estándares por etapas donde justamente en este programa la selección de estándares es los estándares críticos los que se considera que no debería de no cumplirse un establecimiento de salud no debería por lo menos decir que trabaja con calidad esa adecuación a esa primera etapa le podría dar el pie a seguir trabajando con otros estándares hasta llegar a un margen que ya lo pone en la carrera de la acreditación creo que justamente es el objetivo de lo que estamos buscando es decir que la acreditación no sea algo inalcanzable ni hablar exclusivamente de acreditación como objetivo para nosotros la acreditación es un hito en el camino es simplemente someterse a la evaluación externa para poder dar crédito que realmente se está trabajando con calidad pero es nada más que un hito el camino es el de la mejora y en lo posible deberían transitarlo todos no solamente aquellos que creen o que consideran que están en condiciones de acreditar nuestra idea y lo repite el doctor Batitón nuestro presidente la acreditación no es para el ITS la acreditación es simplemente un hito de un camino que deberían transitar todas las instituciones de salud las que llegan a la acreditación bien y si no como dijo también no me acuerdo si fue Piastrellini o Pilar ya de por sí el camino de la mejora los enriquece aunque lleguen o no a la acreditación me parece que ese es el concepto mientras no sé si hay otras preguntas mientras paso avisos justamente para todos los que quieran hay muchas instituciones nuevas que nos están escuchando que no han tenido mucho contacto con el ITS todo lo que precisen estamos abiertos para ayudarlos justamente a que de una vez por todas se decida a entrar en estos procesos la idea es esa ayudarlos en el chat ya pusimos varias veces para los que quieren tramitar el certificado cuál es la dirección ahí van a poder completar tres o cuatro preguntas de una encuesta y proponer temas para futuros talleres José querías decir algo estás con el micrófono exacto quería saber si estaban atentos mirá si todos hacían así mientras movía la boca quiero agradecer fundamentalmente a los relatores a Lilian Popovich a Ricardo Otero y también a vos Ricardo Herrero como verán el ITAES es el lugar de los Ricardo pero agradecerles a todos los presentes y sobre todo ver que esto no es imposible y lo demuestran la gente del Instituto Argentino de San Juan la gente del Instituto Amédico de Río Cuarto y de Flenin estar acreditados es una gran herramienta es una gran herramienta que nos lleva a perfeccionar o afrontar mejor las grandes dificultades que se producen en todo el quehacer y la práctica médica y para esto nosotros necesitamos lograr un equilibrio de las condiciones porque el otro día escuchándolo a Fabián Vítolo que es un apasionado del tema de calidad y seguridad hablando de la Cleveland Clinic uno de los centros más importantes en el mundo que habían llegado a una excelencia en resultados académicos y médicos pero que habían tenido una muy baja aceptación por parte de la gente de lo que era la Cleveland en sí y una baja aceptación por el mal o bajo tratamiento o un tratamiento despersonalizado que la gente notaba y eso le trajo grandes problemas sobre todo porque en Estados Unidos está lo que se llama el ranking y los pagos son de acuerdo como están rankeadas las instituciones entonces eso le trajo grandes problemas y tuvieron que hacer toda una revisión y trabajaron hasta lograr la plena satisfacción de todos los pacientes o sea que con esto que quiero decir tenemos que buscar que todo establecimiento de salud es un equilibrio de las diferentes de las diferentes componentes no es mejor el que tiene mejores profesores o especialistas sino el que logra un equilibrio de la totalidad o sea que esto es algo que tenemos que tener presente y cambiando el famoso nuevo digamos este eslogan que es el equipo de salud los establecimientos de salud lo forman los equipos de salud en los cuales ingresan todos los componentes que están desde ingenieros médicos porteros seguridad etc así que por mi parte muchas gracias a todos tengo una pregunta más José de acá en el chat dale dale yo por mí así no la había leído antes porque vi Ricardo Guillermo Otero y yo dije Ricardo no se llama Guillermo y no sé qué hace preguntando en el chat y no es un Ricardo Guillermo Otero licenciado que pregunta ahí está levantando la mano sobre los modelos si se puede aplicar en los modelos de evaluación los modelos de madurez justo yo soy un fanático de los modelos de madurez pero los veo muy interesantes en los procesos de certificación donde es clara la madurez de todas maneras por ahí Lili puede acercar también a esto y Ricardo en nuestro modelo de auto evaluación en realidad si bien no está explícito que es un modelo que se va cumpliendo con los distintos modelos de madurez definidos para la certificación del 1 o del 0 al 5 pero nosotros toda la evaluación de estándares en el proceso ese de alistamiento y de auto evaluación se definen los desvíos y se elaboran planes de acción y justamente se va permanentemente evaluando cómo va el establecimiento cumpliendo el plan de acción Lili Sí nosotros bueno cuando empezamos a implementar el programa en el 2014 digamos que íbamos a refuncionalizar la entrada al establecimiento al programa en esta etapa de acompañamiento y miramos el modelo que estás planteando lo estudiamos un poco para ver para ver cómo lo podíamos ayornar o adecuar y un poco lo que decía Ricardo o sea digamos a medida que el establecimiento va trabajando y en este plazo que damos en este cronograma establecido vamos demostrando mediante un tablero de control cómo va evolucionando cómo va madurando se puede decir pero cómo va evolucionando y en este en este proyecto nuevo en este desarrollo nuevo también la idea es no sé si nombrarlo por fase o por etapa pero digamos al trabajar gradualmente los estándares de alguna manera también digamos se va a ir avanzando desde los estándares más básicos desde los criterios de calidad más básicos hacia los más elevados bien ahí preguntan bueno vamos la respuesta es una pregunta por privado así que la respondemos por privado si me permitís Ricardo si si no es simplemente no no es en respuesta a ninguna pregunta específica aunque sí me hicieron una en privado pero bueno el tema es así simplemente recordar especialmente para los que es el primer contacto que tienen con él y TAES que todos los manuales de él y TAES están disponibles en la página web y que los pueden bajar leerlos en fin y utilizarlos en su práctica diaria sin ningún inconveniente claro sin la institucionalidad que les brinda el ITAES por supuesto pero los manuales son públicos y son absolutamente asequibles en la página web a título gratuito aunque sí tienen copyright por supuesto sí cualquiera que desee tener más información por supuesto se comunica con cualquiera de los interlocutores de hoy con los distintos mails que tiene el ITAES teléfono ahora no estamos haciendo todo trabajo a distancia pero por mail en el acto y lo otro que por ahí habrá que destacar que cualquiera de estos comienzos o inicios para transitar el camino de la adecuación estándares se puede empezar a hacer en forma virtual no es necesario porque hay una primera fase que tiene componentes de autoevaluación y de capacitación que se puede hacer en forma virtual sin requerir por ahora la visita de evaluadores en forma presencial que eso por supuesto está limitado sobre todo tratándose de instituciones de salud no podemos enviar evaluadores no solo con el riesgo que conlleva sino a por ahí a generar conflictos dentro de la institución medidas de seguridad etcétera pero la mayor parte del inicio del programa y sobre todo los primeros meses los componentes de autoevaluación capacitación etcétera y el intercambio con nuestras distintas áreas técnicas se puede hacer perfectamente a distancia así que no es un escollo la situación de pandemia la situación e la situación segunda